y buenos cientos bienvenidos a una partida más de dark souls remaster en esta ocasión bueno este vídeo es digamos un tanto especial por el simple hecho de que en esta ocasión vamos a jugar dark souls este es un vídeo único básicamente de jugar dark souls pero ahora lo vamos a hacer de una versión interesante vamos a jugarlo con el glitch de las almas infinitas y esto porque se debe bueno porque básicamente hay mucha gente que piensa que no se puede pero en realidad este glitch es uno de esos pequeños glitch que ya en su vida jamás va a parchar from software o sea es para que ustedes entiendan que from software no está ahorita en estos momentos como para estar parcheando este tipo de glitch mucho menos en un juego que ya lleva muchísimo tiempo más de 10 años desde que salió así que no se preocupen el glitch sigue existiendo sigue funcionando y lo vamos a ver con este capítulo del día de hoy capítulo especial se puede decir de dark souls ya que como ustedes saben hemos terminado ya nuestra guía así que bueno quiero que observen que estamos jugando lo en la versión solamente lo más reciente la 1.03 y la versión de regulación de online en la 1.04 así que bueno no hay dudas de que lo estamos jugando en una partida pues actualizada para que no tengan en cuenta eso de que se tienen que jugar con sin actualizaciones o simplemente sin internet no se puede jugar y hacer perfectamente en cualquiera de las versiones así que vamos a empezar una nueva partida aquí como están viendo me lo acabo de instalar otra vez porque lo tenía desinstalado vamos a subir el brillo y bueno en unos momentos más que configuramos todo este pedo que haga mi personaje muy bonito nos vemos hacia allá joder pues aquí estamos una vez más con el señor cero este se llama cero el otro se llamaba alumina este llama cero y bueno vamos a ir rapidísimo no nos vamos a entretener bastante en este episodio sino que a lo mejor hay muchos cortes lo más probable es que vamos a dirigirnos solamente a lo bueno y pues porque también quiero ver cuánto podemos alcanzar con este glitch no así que hay cosas que vamos a cortar que no sean importantes simplemente para mostrar lo que pues debemos de fijarnos para que ustedes no piensen que hay cosas que no estamos emitiendo así simplemente vamos a cortar cosas que no sean importantes hola muy buenas tardes es un gusto un placer venir a saludarle nos vemos hasta luego gracias chao me van a matar todos pero no estamos aquí para entretenernos igual vamos a volver a matarlo o sea que no se preocupen estamos al mitad sea ahorita para esta primera parte necesitamos juntar la mayor cantidad de almas y en todo esto con un propósito básicamente ya que este glitch es posible obviamente con almas pero hay que también tener en cuenta un cierto limitante que vamos a ver más adelante hola hoyo pero ya está hasta luego es un gustazo la verdad venir a romperle un poquito el culito a este señor la verdad creo que está nuestra primera alma que vamos a poder duplicar así que creo que está por aquí así es alma de no muerto perdido muy bien pero vamos a guardarnos la para un poquito más adelante ahorita vamos primero a avanzar y aquí estamos en el orden una vez más dios mío qué bonito se siente volver en la verdad pero bueno no vamos a subir de nivel todavía aún nos quedan cositas por hacer y que recolectar en realidad el borde satánico humanidades ok para que lo entendamos tenemos que primero llegar con nuestro amigo el herrero verdad para que podamos hacer este este bug si vamos a decirlo así así que vamos a tirarnos una correteada una corretiza hacia donde está bueno nuestro primer amigo el mercader el herrero es otra cosa ya vamos a aclarar todo esto como es el señor necesitamos almas eso es lo que estoy haciendo o sea porque me puedo ir corriendo bastante rápido pero necesitamos almas eso es lo importante muy bien un poquito más de estabilidad este también es muy importante este objeto porque es otra alma otra alma de no muerto perdido que necesitamos bastante vamos a matar este tipo hasta luego ahorita necesitamos muchísimas muchísimas almas no solamente las que estamos recolectando sino todas las que nos pueden proporcionar todos los enemigos así que hay que intentar matar a todo lo que podamos si ya se aburren pues hay que largarse aquí no es obligatorio pero le recomiendo estamos en la hoguera primera hoguera importantilla vamos a descender con el mercader ya saben que necesitamos suficientes almas yo creo que con esas 3000 son más que suficientes como para tener un número interesante de almas para duplicar vamos que bonita es el arma está en estoy pensando en hacerme una build de una espada corta bien estamos aquí con el herrero y ya como ustedes lo saben lo primero que debemos de hacer es intentar observar bueno vamos a ver qué es lo que más más barato que vende que creo que va a ser las flechas de madera estas las zonas más baratas que vende entonces vamos a ver este menú como se dan cuenta yo puedo comprarle hasta 999 flechas por la cantidad de almas que tengo casi 3000 por así decir entonces lo importante es observar este melo primero ni siquiera necesitamos comprarse las pero con ustedes quieran después de esto vamos a acceder a nuestro menú donde tenemos el inventario y vamos a posicionar mira qué culero vamos a tener que mover estas cuatro en realidad pueden ir a la hoguera y guardar verdad con la caja que ustedes tienen que comprar obviamente también para guardar estas almas para si solamente se quieren gastar una y luego van por otra y se gastan otra y así pero nosotros no las vamos a gastar todas o sea la chingada reordenamos escogemos el objeto y lo posicionamos hasta arriba muy bien aquí ya tenemos nuestra alma ahora en el menú de brillo ya saben la combinación de botones x y r 1 al mismo tiempo me salió la primera ok me salió la primera hasta que el menú está sobreposicionado no esa es la primera el primer indicio de que lo hemos hecho bien después de esto hay que apretarle x y ahora este es el paso más difícil y en el que yo creo que todas las personas que dicen que no les funciona el trugo es aquí donde fallan normalmente el menú verdad o mejor dicho la combinación de botones que vienen a continuación son las más perjudiciales porque hay que apretarle la cruceta de izquierda y la cruceta de abajo al mismo tiempo ya sea que estemos en el box en playstation 4 o si estás en pc usando un control es recomendable entonces es lo más tedioso porque tienes que hacerlo bien porque si lo haces mal directamente no va a salir el truco y te va a salir soltar en lugar de usar si como nos vamos a dar cuenta bueno ahorita vamos a ver algunos aspectos para darnos cuenta cuando como es que lo hicimos bien como es que lo hicimos bien voy a intentarlo ahí lo acabo de hacer mal saben por qué lo sé porque en el menú de brillo descendió a 9 o sea no debe de moverse sí porque estamos haciendo este esta combinación de botones de moverle a la izquierda y hacia abajo al mismo tiempo porque directamente si yo lo muevo hacia abajo si se estaría moviendo el menú de atrás y no es lo que no queremos o sea que normalmente lo haríamos bajando hacia abajo pues no saldría entonces ya nos da el indicio de que si se mueve este este menú de brillo verdad si yo lo tenía en 10 y se movió a 9 la he cagado entonces qué es lo que tengo que hacer volver de nuevo hacia acá si quieren volver a ver el menú con el mercader háganlo normalmente puede funcionar normalmente no entonces de nuevo volvemos a hacer lo mismo ahí está me salió otra vez a la primera x ahí la volví a cagar me lo voy a seguir los pasos para que ven que la cague y para que ven que es cierto ahora le apretamos a izquierda x y ven que sale soltar si nosotros soltamos el objeto si no vamos a poder recuperarlo es como si se perdiera para siempre entonces no lo suelte si por nada el mundo o sea no parece como que hay voy a tener 999 cosas no no lo suelte si simplemente denle cancelar y vuelvan a hacerlo sí porque básicamente es eso les digo es ahí donde está todo el meollo del asunto mira que ya no me está saliendo xr1 ahí está ok bien x si después de x y r1 de que se queda trabado el menú x ahí está como se dan cuenta lo acabo de hacer bien lo acabo de hacer correctamente porque porque no se movió el brillo sigue en 9 verdad que sí entonces le damos ahora izquierda x y se dan cuenta que sale usar objeto pero quiero que se den cuenta si o sea sale usar objeto o sea lo hicimos todos los pasos correctamente bien pero ahora en lugar de hacer de salir unos 999 no sale solamente 4 si eso es lo que quiero que ustedes observen no sale 4 porque es la cantidad de almas que tenemos si 4 almas tenemos ahí listas esto que quiere decir pues básicamente es lo mismo que les decía o sea hay que ver el menú más grande antes de hacer este este truco el menú más grande que vimos fue el de las flechas pero como ya lo utilizamos esa vez que nos salió en soltar pues hay que volver a verlo así de sencillo y eso es todo eso es todo lo que tienen que hacer cada vez que se equivoquen verdad que sí que le salga a soltar pero que le salga a soltar 999 hay que volver a ver el menú para que se quede guardado volvemos a esta parte de aquí verdad y hay que volver a glitchar el menú ahí estamos x izquierda y abajo me acaba de salir ahora izquierda x y ahí está usar objeto y como están viendo no sale usar objeto 999 veces y yo por los cojones y por toda la salud de todos ustedes que están viendo este vídeo lo voy a utilizar y ahí lo tenemos nada más y nada menos que 199 mil 800 almas de una verdad ese es el truco y como les decía hemos utilizado ya nuestras almas o sea si hubieran ustedes guardado una en el en el cajón y luego utilizar una y luego otra y así pues hubieran obviamente casi cuatriplicado verdad este este número pero nosotros lo hicimos así además de que no vamos a necesitar tanto sí o sea que más quería mostrarles bueno pues que también se puede hacer con humanidades en realidad por ejemplo aquí tenemos esta humanidad yo la voy a mover hacia arriba déjenme seleccionarla ahí está y en realidad el proceso es el mismo solamente que recuerden que las humanidades no se pueden multiplicar por 999 el número máximo de humanidades es 99 entonces para eso pues sería necesario observar verdad otra vez el menú pero si ustedes quieren nada más hasta 99 no hay problema si recuerden que las humanidades solamente podemos hasta 99 bien entonces volvemos a hacer lo mismo brillo ahí estamos hasta que ese cliché x izquierda y abajo al mismo tiempo lo hicimos perfecto porque no se movió el número ahora izquierda x de nuevo y ahí está si usar objeto 999 besos y ahí lo tenemos sí perfecto verdad ahora tenemos 99 humanidades pero como les digo no más no 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 podemos tener más de esas aunque aunque gastemos 999 nunca vamos a poder tener más de esas y pues bueno ese sería así el primer glitch así que vamos a disfrutar un poquito y hay dios mío la que le va a llover en la que le va a llover al demonio de tauro son un nivel 45 nada más haber empezado el juego muchas gracias no hay de qué está potente este señor con un nivel de 45 está potente que le vale tres kilos de que no hay de qué si es vamos a ir último es para caballero negro baby es coming Esto no podía empezar mejor Esta rune no podía empezar mejor Hola, muy buenas tardes Se comió los 282 de daño muy, muy intensamente Un golpe, lo matamos al cabrón Y el gran hacha de devorio me la da Que cojones, hay que tener cojones para que me tropezo Bueno, en realidad tiene su ciencia la verdad Porque como llevamos las humanidades a 99 Ya saben que en Dark Souls 1 Las humanidades nos aumentan el descubrimiento Los objetos obtenidos que dice ahí Llevamos 210 Así que es bastante bueno Por eso es que me han tropeado el maldito caballero negro El espadón de los cojones El espadón de la muerte Y este me ha dado el marro este De los cojones Tiene que ver, tiene que ver, hay que pensárselo un poquito Uff, un gran alma Saben que es lo que vamos a hacer con esa gran alma Que a gusto Que tonto, no me dio su arma Habiera sido demasiado bello La verdad Es hora de speedrun Cierra la puerta Cierra la puerta Rápido Si lo paso Ok, saben que es lo que significa esto Hay que ver el menú Como ya lo hemos hecho Es que todavía Es que solo tengo almas de este Pero bueno Vamos a hacerlo Que cojones Vamos hacia arriba Vamos a nuestra selección de pre-show Vamos Recuerden que no tienen que hacerlo tan rápido O sea, en realidad pueden tomar su tiempo Sí Ahí estamos Ok X Izquierda y abajo al mismo tiempo Ahí está Pepelto Izquierda X Y ahí está Usar objeto 999 Gracias Joder, ahora nos dieron más Este entonces si era de otro nivel Claro Vamos a ver que lo podemos comprar Claro que sí Refuerza verdad Uy, uy, utiliza titanita brillante Qué bueno que hemos tenido bastantes Lo voy a comprar toda esta mierda Para tenerla de una vez Hasta el emblema de actores Que nunca en la vida lo he usado Pero bueno Hola señores 370 Dios mío Es que se comen Todo el daño Todo el daño No, 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 no O sea, la armadura que traen No les ayuda Nada Nada Vamos a ver con el caballero este Joder De dos golpes Hijo de perra Y me da la gran hacha Claro que sí Dios mío Señora cárgola Qué pena me dio Y esta también Bueno Me dio un golpe Ya se le dio Es más de lo que el otro pudo decir Solamente quería la La maldita medalla De luz solar del Soler La verdad Gracias Soler Te puedes largar Gracias Sayonara Ok Y vamos a dejar Este primer capítulo Dejándolo todo Por lo alto Porque como si no fuera poco Duplicando esta última alma Que obtuvimos La gran alma de soldado anónimo Que ya saben Vamos a conectarla Hasta la parte de la leva Ahí la dejamos Y ya saben Hay que observar un menú Como les digo Puede ser cualquier mierda Y de hecho Ustedes si le quieran comprar Ya en este momento ¿Verdad? Porque yo creo que ya sería Un poco Un poco ortodoxo Comprarle algo Para que tengan ustedes 999 de algo Y poder verlo siempre Creo que es el mejor momento Así que bueno Ya vimos el menú Abrimos Ponemos aquí Y ya saben Brillo XR1 Que nos sale a la primera Tenemos una flor en el culo Del capítulo del día de hoy Así que cuidado Le damos a X Izquierda y abajo Al mismo tiempo La hemos cagado La hemos cagado Así que vamos a hacerlo De nuevo Una vez más Abrimos el menú Brillo Ahí estamos X La hemos vuelto a cagar Esto es lo común Que les pasa O sea Les digo Hace rato Tenía una flor En el culo Completamente Pero Están viendo que Puede pasar Eso es lo que normalmente pasa Así que Hay que tener cuidado Ahí también Probablemente Esa es otra cosa que pase Cuando se va demasiado Hacia hasta el otro lado Que no pueden moverle ya De nuevo Les recomiendo Volver a empezar De nuevo Brillo Ahí está X Ahí está Lo hemos hecho perfecto Ahora sí Porque no se ha movido No se ha vuelto nada Está todo perfecto Izquierda X Y ahí está Usar objeto ¿Sí? ¿Cuánto nos va a dar Esta alma? ¡Guau! Casi el millón Casi el millón Joder Joder Y ya no puedo reparar mi arma Porque ya no tengo Obviamente titanitas brillantes Que vamos a ir encontrándolas Más hasta adelante Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí El capítulo del día de hoy O sea un capítulo Ya saben Cortito Y bueno Pues qué mejor inicio ¿No? Con este capítulo El día de hoy Con toda Pues bueno Con toda la expectativa De que sea algo muy bonito La verdad Así que nada Como siempre Pues ya saben Hice este capítulo Básicamente para que ustedes Observan que de verdad El truco Sigue funcionando No pierdan la esperanza La verdad Pueden hacerlo Pueden lograrlo Simplemente no se desesperen Así que nada Muchísimas gracias Por llegar hasta el final Del capítulo de Dark Souls Básicamente con almas infinitas Y como siempre Hasta la próxima Chao De instancia De instancia Gracias por ver el video.